Tres, más claramente, la mejor versión de la diversión para ti. Uno, siete. ¡Escucha! Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, muy dentro de ti. ¡Vocame a ti que me salen, a ti que me salen, a ti que me salen! ¡Vocame a ti que me salen! ¡Vocame a ti que me salen, a ti que me salen, a ti que me salen! ¡Vocame a ti que me salen, a ti que me salen, a ti que me salen! ¡Vocame a ti que me salen, a ti que me salen! ¡Je me salen! ¡Vocame a ti que me salen! ¡Gracias!